Amorcito Amorcito de mi vida Amorcito de mi amor Tú ya me has hecho sufrir tanto tiempo Quiero que sepas mi amor lo que siento Vente conmigo y te doy lo que tú quieras Amorcito de mi amor Amorcito de mi amor Amorcito Amorcito de mi vida Amorcito de mi amor Tú ya me has hecho sufrir tanto tiempo Quiero que sepas mi amor lo que yo siento Vente conmigo y te doy lo que quieras Amorcito de mi amor Amorcito de mi amor Amorcito de mi amor Gracias por ver el video.